Así es, dándole su último adiós. Oye, Leti, ¿cómo has estado? Hace mucho que no te veíamos. Pues muy bien, muy bien, aquí tratando de salir. Ya sé. Pero muy bien, me gusta Dios. Leti, y sin duda, ¿cómo viste a la familia Anel? Pues pude darles un abrazo, decirles que los quiero mucho, que estamos con ellos, y que me dio mucho gusto poder estar aquí y estrechar su mano y poderle dar un beso. Claro. Leti, ¿cómo están los niños? Mis hijos, muy bien, gracias a Dios. Ahorita por eso corro, por eso me van a disculpar, pero tengo que ir por ellos a la escuela, por eso estoy con el apuro. Leti, ¿has podido ir con Juan? No, no, no. ¿Lo han apoyado? Sin duda ha sido un momento difícil. Siempre lo vamos a apoyar. ¿Algún día estarán tus hijos visitándolo, Leti? No, mis hijos no van a ir. ¿Algo que le quieras compartir a tu público, mi Leti? ¿Perdóname? ¿Algo que le quieras compartir a tu público, a Juan? A Yadira. Ya le he estado haciendo el cañón. ¿Qué ocurre si tu víctima es ahora quien te salva la vida? No te puedes esconder.